16 de febrero del 2021, 16 días de este segundo mes de este año difícil, complicado y preocupante. De este año que ha comenzado de verdad desde sus primeros minutos, desde los primeros minutos del inicio de este año, ha sido de verdad difícil, preocupante, en todos, pero en todos los sentidos. Usted lo sabe, usted lo vive. Usted no me dejará mentir, querido auditorio, de verdad. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, por supuesto, en temas de educación. Lo que usted sabe y vive y que a todo el mundo, todo el planeta, ha alcanzado este tema sanitario, de esta pandemia, de este coronavirus. Este, el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Triste y lamentable, ha alcanzado de todo. No respeta jerarquías, no respeta nada. No respeta si se es pobre, si es rico, nada ni a nadie respeta. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Una realidad de esta pandemia que ha alcanzado, ha contagiado, cuando menos en nuestro país, en nuestro país ya, pues, casi los dos millones de habitantes. Y muertes, preocupantes también. Una cifra, cifras de verdad, híjole, dolorosas. Cifras que, pues no, no se había visto en la historia, que en otras enfermedades que luego también nos han tocado. De verdad, nuestra solidaridad en todos los sentidos. Nuestra solidaridad a todas las familias, a todas las familias, y lo digo de verdad con mucho cariño y respeto, que, pues, han perdido algún ser querido, que están pasando por este sufrimiento, por estos momentos de dolor en todos los aspectos. Ya sea por el contagio, la situación crítica en el tema económico, la falta luego a veces de apoyos, la falta que luego hace, híjole, necesitamos de atención, de un consejo, de lo que usted quiera. Pero que no podemos tener el acercamiento, que no podemos tener, pues, valga el apapacho, lo que se necesita a veces. Nuestra solidaridad para todos. La situación es crítica en todos los sentidos, no nada más en el tema sanitario. Esa es una pandemia, una pandemia que ha alcanzado a todos. Pero también tenemos otra pandemia, que es la que los gobiernos luego no quieren ver, la que los gobiernos no quieren escuchar, donde los gobiernos no quieren hablar de esta pandemia de la inseguridad. La pandemia de la corrupción, que es precisamente la base para que haya inseguridad. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Luego sabemos, escuchamos de manera constante los testimonios de habitantes que dicen, ven constantemente el acompañamiento de autoridades con criminales en la región de Tierra Caliente. Y hemos escuchado en este estudio a sacerdotes incluso denunciarlo. Así como usted lo escucha, el Padre Goyo es uno de ellos, un hombre al cual le reconocemos su valor en todos los sentidos. El Padre Goyo, usted lo conoce, y otros, también otros sacerdotes, el Padre Pistolas, entre otros, entre otros, valga, sacerdotes de la Iglesia Católica, que han vivido y han experimentado en todos los sentidos, que apoyan, ven y ahí están, entre, pues valga, luego arriesgando su vida y arriesgando otras cosas, pero el tema es de que la delincuencia, esta pandemia de criminales no, pues no alcanza, no respeta tampoco a nadie. Y a esta, nadie la combate, al contrario, lejos de combatirla, vemos, sabemos, conocemos y escuchamos historias de que son, que autoridades luego son aliados de los criminales. Es triste y lamentable, pero constantemente crecen estos índices de homicidios, los índices de feminicidios, los índices de delincuencia en general, de robos, secuestros, extorsiones, que viven día a día los habitantes de los diferentes puntos, de los diferentes rincones, de las diferentes comunidades, de los diferentes municipios de nuestro país. Pero más en aquellos donde la corrupción es fundamental, donde la corrupción lamentablemente ocupa los primeros lugares, y es el caso particular, entre otros estados, por supuesto, del estado de Michoacán, donde, se los he dicho, pareciera que la corrupción es un requisito fundamental, un requisito para poder formar parte de este gabinete, como si fuera fundamental de que el ser corrupto para poder ser funcionario. Lo vemos, lo escuchamos, y en este estudio hemos tenido testimonios de todo. víctimas que han sido, pues, luego, tracadas, por así decirlo, por la propia autoridad, desde funcionarios municipales, estatales y demás. ¿Sí? Pránsito del estado, un ejemplo. Es una de las dependencias del propio gobierno del estado de Michoacán, donde su titular presume ser compadre del gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo. Y pareciera que sí, y que sí funciona, y que sí lo protege. Porque a pesar de las denuncias, a pesar, luego, de los gritos de los habitantes, de los testimonios de, pues sí, de las víctimas que han sido extorsionadas, no se hace nada. Nadie hace nada. Y allí sigue. Pareciera que lo están premiando por lo que hace. Claro. Estamos en tiempos electorales y tienen que financiar. Tienen que buscar hacer, al costo que sea, pues luego, llevar recurso para las campañas y seguir gozando de, pues allí, del poder. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Una realidad que, repito, usted no me dejará mentir. Pero bueno, es triste y lamentable también lo que pasa en la región de Citáctuaro. En Apatzingán, en Buenavista, en Tepalcatepec, en Aguililla, donde, pues escuchamos y vemos que surgen grupos de autodefensas. En unas partes, en la región de Tierra Caliente, pues se dice, y dicho por los propios habitantes, por testimonios. Y aquí lo escuchamos de propio Hipólito Mora, que dice que no son, que no es el pueblo, que son los criminales, sí, los cárteles que operan en aquella región, los que están atrás de estos movimientos. Hablando de la región de Tierra Caliente, sí, que por un lado está Cárteles Unidos, los que tienen barricadas, los que utilizan y obligan a habitantes, hombres y mujeres de esta región a que tomen las armas, a que salgan y vean, ocupen las primeras portadas de los medios de comunicación como supuestas autodefensas. Pero son los criminales los que están allí. Y ahí vemos, ahí vemos las armas de asalto, los barrets, los vehículos blindados que utilizan y que constantemente luego se ven para atacar al enemigo. Por el otro lado, en la misma región de Tierra Caliente, pero en el municipio de Aguililla, otro grupo de autodefensas, de los que se dicen también son criminales o los que están atrás de este movimiento. Y allí, el cártel Jalisco, Nueva Generación, donde surgió otro, otro movimiento donde los habitantes toman las armas y donde sí, allí son, es un movimiento nato y es el pueblo, y lo digo con conocimiento de causa, es en Zitácuaro, donde los habitantes después del hartazgo, donde los grupos criminales comenzaron a querer extorsionarlos, a secuestrarlos, a privarlos de su libertad, de su vida incluso. Allí, se levantaron en armas, porque el gobierno no los escucha, porque el gobierno incluso los ignora, porque incluso el propio titular del Ejecutivo, Silvano Abeles Conejo, el día de ayer, manda un mensaje a los habitantes diciendo que son criminales. Allí, a ellos, que es el pueblo, los llama criminales, y a los que son criminales, a los que están atrás del crimen organizado. Pues no sé, dice que es el pueblo, que son mujeres y demás. Imagínense nada más. Pero bueno.